Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, nuevo vídeo en el canal. En este caso vamos a traer a Baggy para OP9. A ver, es Crossgill, ya solo por el meme había que traerlo, aparte es de los líderes nuevos. Y es un deck que aún tiene un nicho y es relativamente interesante. En principio es muy económico, falta por ver un par de promos a qué precio las acabamos teniendo. Pero es un deck que no debería ser muy caro y que tampoco es horrible. Es divertido de jugar y para algún que otro meme puede llegar a dar. Así que me parece un deck como mínimo interesante. No me voy a enrollar mucho más, solo decir que estamos muy cerquita de los 5000. Así que si no estáis suscritos al canal agradecería que le dierais al botón de suscribirse, me apoyáis muchísimo y me hace mucha ilusión llegar a estos 5000 antes del primer año del canal. Que falta también muy poquito para el aniversario. Y poca cosa más. Vamos a ir ya con la lista. No sigo antes, agradecer a todos los miembros que apoyan el canal, tanto en Patreon como en Youtube, etc. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo y ahora sí, vámonos ya con esa lista. Y bueno, ya estamos por aquí con la lista de Baggy. Hay un par de cosas que quiero comentar. Sé que hay un par de promos que no vamos a tener para la salida de OP9. Que va a ser algo que no sé exactamente las fechas. Si alguno tiene algún tipo de información agradecería que me la dejara en comentarios porque últimamente han dado bastante liado. Y no ando muy muy puesto con el tema de las promos ahora mismo, perdonadme. Pero tenemos un par de cartas promos en el deck que son muy buenas y muy útiles. Y no las vamos a tener en principio, que yo sepa, de salida para OP9. Así que vamos a tener que apañar un poquito con otro tipo de cartas mientras tanto. La verdad es que sobre todo el buggy zapato asqueroso, que luego lo veremos, te mejora matchups muy, muy, muy bestia. O sea, es impresionante la diferencia que hay en ciertos matchups de tenerlo a no tenerlo. Pero bueno, en lo que hay, hay que tirar con lo que Bandai nos deja. Entrando ya un poco en nuestro líder, para aquel que no lo conozca. Buggy es un 5-5.000, monocolor, stats normales, azul, tal, bien, perfecto. Que active main, no una vez por turno, active main. Resteas 5 dones, descartas una carta de tu mano y puedes jugar cualquier carta de crossgill. Esto implica que tú puedes bajar 2 bichos de 10 en el mismo turno, descartándote 2 y pagando los 10 dones. 5-5 y descarto 2. A ver, está bien, problema, te tienes que descartar cartas de mano de manera constante y tampoco puedes abusar en extremo de él. Esto es algo que marca bastante. También te digo, como buggy empieza a chetear bichos en mesa y empieza a encontrarse bien teniendo una buena mano, es que se acabó la partida, no hay forma de salir de ahí. Luego también, dependiendo, porque buggy necesita tener la mesa llena. Buggy necesita siempre tener la mesa llena. Entonces, si se lo vas limpiando y le estás obligando a chetear personajes todo el rato mal, buggy se queda sin mano muy muy fácil. Entonces, ahí está un poco el balance y el jugar bien a buggy ya no es una complicación tanto mecánica, sino de conocimiento de juego, de saber en qué situaciones te puedes permitir bajar tu mano, en cuáles no, cómo jugarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que es un deck con una curva de aprendizaje bastante interesante y que puede resultar hasta divertido, desafiante. No es un top tier, ni muchísimo menos, pero sí que es un deck gracioso que puede llegar a hacer alguna cosa y aparte es bastante, bastante económico. Pero, a falta de saber, precio de promos. Esa es otra cosa. Pero bueno, para empezar la lista llevamos a Dad Boons. ¿Por qué? Porque también combamos un poco Baroque con Cross Guild. Entonces, son arquetipos que se complementan bastante bien. También, llevamos al Mr. One, que sí que, si bien no tiene el efecto de la primera parte, de que si tu líder es Baroque por cada dos eventos más mil de poder, tienes la segunda, que es la importante, un play, roba dos trasías una. En este tipo de decks, todo lo que sea no perder cartas en mano o estar generándote campo sin reducir tu mano, es simplemente demasiado bueno. Así que cuatro copias de este Dad Boons. También llevamos cuatro copias del Mr. 2 Counter 2000 de OP2, que es otro 5 o 5 mil. Don por uno al atacar, perdón, al atracar, sí. Traseas una carta de la mano y puedes, bueno, puedes trasear una carta de la mano y puedes devolverle al rival, un bicho de coste 2 o menos, al botón del deck. Y si haces esto, al final el Bon Clay te vuelve a la mano. Es ultra situacional, normalmente es un Counter 2000, pero ahí está. No tiene tampoco mucho problema y necesitamos costes 5 por algo que veremos luego. Un par de Kaido de bosses. No siempre estamos en situación de poder meter a nuestro boss del arquetipo, así que llevar como un boss secundario es bastante importante. Y como ya dije antes, sufrimos de cartas, así que un Kaido que encima te da cuatro cartitas, pues no está nada, nada mal. Cumple bastante bien la función y con The Best cuestan nada. Gracias al reprint, no os podéis comprar por nada. Jugamos azul, así que un par de pudins tienen que entrar siempre. Una de las cartas más disruptivas del juego. Da mucho asco. Básicamente le obligas al rival a barajar su mano y robar 5. Si tiene 14 en mano, va a llorar lo que no está escrito. Luego llevamos a Kabayi, que es Counter 2000 del arquetipo de Cross. 5 o 5 mil. Que si hay un Buggy o un Moji en el campo, no puede ser destruido por combate. Está guay. Croco, que es una de las cartas principales. Es un 7-7 mil con Counter 1000. Que on play te permite jugar un bicho de Cross Guild o de Baroque de coste 5 o menos. Que es lo que digo, que empiezan las sinergias. Puedes jugar cualquiera de estos, puedes jugar este. Puedes jugar todos los costes 5 que tenemos por aquí. Que no está nada, nada mal. Mihawk, que es un bicharraco. 6-7 mil blocker. On play, roba dos trasías una. Igual que el Mr. 1. Estás metiendo un bicharraco en campo, ganando presión. Y estás consiguiendo no perder cartas en mano. Ya está, no hay mucho más de lo que tengas que hablar para poder meter esta carta por 4. Y luego tenemos al boss de nuestro arquetipo, a Baggy. Es un 10-12 mil, está de Junko, aunque sea meme, pero es un Junko. Que on play, básicamente hace un Red Rock. Devuelves un personaje del rival al botón de su deck. Pero luego, si no obtienes 5 personajes de coste 5 más en mesa, el propio Baggy también se va al botón. Entonces, tienes que tener cuando lo bajas, otros 4 bichos de coste 5, porque obviamente se cuenta él para ser el quinto. Entonces son 4 bichos de coste 5 más lo que tienes que tener en el campo antes de poder bajar a Boogie. Hay situaciones extremas donde tú, por ejemplo, lo puedes usar como un Red Rock desde la mano. Con la habilidad de Boogie, pagas 5, te traseas una, bajas el Boogie y le mandas algo que te va a acabar si no la partida. Por ejemplo, tú pon que te han bajado, yo que sé, cualquier carta sí que sea una amenaza muy muy grande, que te esté reventando de bosses grandes, yo que sé, que si un Ace de Rash, que si Yamato, Zoro, Doflamingo, lo que sea. Cualquier boss grande que te esté amenazando muy muy fuerte, tú puedes usar al Baggy, a las malas como Red Rock para alargar la partida. Pero no es lo ideal, lo ideal es que lo metas haciendo la opción de Red Rock y encima dejando un 12 mil en campo. Que entonces ya es, el rival te baja un 10, tú bajas a Baggy, le mandas su 10 al bottom y dejas tu 10 en mesa. Ahí ya es donde realmente está el value y donde está lo roto de este deck. Si llegas a esa situación en la que llegas al late con una mesa bien plantada y empiezas a bajar Baggy, Baggy, el rival no puede jugar. Y ahí ya ganas prácticamente automáticamente. Luego tenemos a Moji, que es otro de los counters 2000 del arquetipo, que tiene un efecto que no se está usando, porque al principio se llevaba a Richie, que es un blocker chiquitín, pero se ha ido dejando bastante. Y esto lo que hace es buscar Richies y jugar Richies, como Omi Holly, y como ya no se lleva Richie, pues es un 2000 sin más. No tiene mucha más ciencia, es un 2000 del arquetipo que cumple la función de coste 5, que puedes llegar a necesitar bajar para poder jugar a Baggy. Aparte, también tiene el combo con Caballi, de que si está en el campo das a Caballi inmunidad por combate, lo cual está bien. Luego tenemos a Mister 1, Vainilla, 5-7000, está bien, te permite meter un poco más de presión en mesa. Galdino, que es el buscador del deck, que permite buscar 4 cartas. ¿Y por qué 4 en lugar de 5? Porque te permite buscar tanto Crossgill como Baroque, que es lo que dije. Tenemos esta sinergia entre Cross y Baroque, que nos permite jugar el deck con los dos arquetipos muy muy fácil. Luego tenemos Mihawk, de coste 4, que es una de las promos. Esta sí que es bastante relevante, en el sentido de que, sobre todo yendo en curva impar, te permite chitear un poco sin tener que gastar recursos de la mano, lo cual está bastante bien. Porque lo que hace es que active Main, puedes devolver este bicho a la mano, y si tienes 3 o más personajes de Crossgill en el campo, te permite bajar un coste 5 o menos, no, un coste 5 exacto, perdón, de Crossgill al campo en su lugar. Entonces, claro, tú estás en un turno de 9 dones, cuando en el siguiente quieres plantear el Baggy, no puedes hacer 5 y otro 5 directamente. Pero gracias a Mihawk puedes hacer 5-4, subir, tal. Y es una carta, en general, bastante útil si no contamos... A ver, si contamos con el Croco en mano, normalmente vamos a hacer combo de Croco con algo más y a jugar, pero te habilita el ser más consistente en varias fases de la partida, sobre todo en esa curva impar. Es una carta bastante decente, aparte tiene counter. El problema es que es un coste 4, pero se puede cambiar a sí mismo por un 5 instantáneo, así que realmente no es un problema. Y funciona bastante bien. Se llevan 2 copias, 3, depende un poco de la lista, pero ahí estamos. Es una carta un poco para mejorar consistencia. Y luego tenemos al Baggy asqueroso zapato, que es que me da mucho cringe la imagen, os lo prometo, me da mucho, mucho, mucho cringe. Que es un 7-8 mil sin counter, que no puede atacar, pero que si tu líder es Baggy, todos los bichos de coste 3 o 4 no pueden atacar. Esto, si se lo bajas a Doflamingo y no tiene Red Rock, has ganado la partida. Ya está, no hay otra discusión. Tú llegas a turno de 5 dones, chiteas a este bicho con la habilidad de Buggy un turno antes, y si Doflamingo no tiene Red Rock en mano, has ganado. Ya está, no puede pegar, solo puede pegar el líder. Todos sus bichos dejan de poder pegar. Y a partir de ahí, tú llenas tu campo chill, tranquilamente, solo te puede hacer un ataque por turno, y empiezas luego a meter tus bicharracos y se acabó la partida. Ya está, no hay más juego, no hay opciones. Entonces, claro, el tener una weak condition tan fuerte contra uno de los mejores mazos del formato es lo que le da a Baggy un poco de vida, y es lo que digo, que sin ella va a sufrir bastante en los primeros compases de OP9, pero una vez que les haga esta promo, vamos a ver aparecer un par de Baggy, sobre todo en esos metas donde haya más Dofis, para darles bastante por saco. Pero ya no solo contra Dofis, en general es una buena carta también por su efecto secundario, que on play te permite jugar un coste 6 o menos de crossgill. Con lo cual ya te da acceso a poder bajar el Mihawk, y por 7 dones, bajar un 7 y un 6, que encima roba 2 traseas 1, es bastante, bastante bueno. Bastante, bastante bueno. Y estás quitando la opción de que si el rival tiene algún coste 3 o algún coste 4, que tampoco es la cosa más extraña del mundo, también les estás quitando esa capacidad de poder atacar con ellos. Como puede ser, por ejemplo, al Barba Negra, le puedes quitar esa opción de Barges o demás. También cabe decir que el matchup contra Barba Negra, he jugado algún par, y es interesante por el hecho de que tampoco te pueda anular los on plays todo el rato, porque si tú, por ejemplo, estás en 5 o 6 dones, y te dice, le voy a anular los on plays por si me chitea con el croco, y del croco me mete un Mr. One, y me empieza a hacer combitos ahí tal, y tú dices, vale, pues te chitea un buggy, en turno 3 te meto un 10-12 mil, y aguanta tú la presión ahora. ¿Por qué? Porque al quitarle el on play, Baggy no se va. Y al no irse, es un 10-12 mil en mesa en turno 3. Es un matchup gracioso, pero es como... A ver, una vez que llegas al late, ahí ya dice, pues te anulo todo y fuera. Pero antes de llegar al late, tiene que tener mucho cuidado, porque no te puede anular, entonces tú puedes aprovechar esos turnos para llenar la mesa, tirar combos de croco, Mr. One, y aprovechar ahí todo lo que puedas, porque una vez que llegues a 10 dones, ahí sí que ya te va a anular. Pero... Pero sí que tiene chichilla, sí que tiene su gracia, el contra Barba Negra, y no creo que lo haga del todo mal el buggy. Así que nada, os voy a enseñar rápido la otra lista, que es lo que digo, al no tener los nuevos talas, metemos los richis, metemos el stage para ayudarnos un poco con la consistencia, podemos meter también alguna alvida... Hay opciones y cosas que hay que cambiar un poco para adaptar la lista, esta es una de ejemplo, tendréis las dos en la descripción. Obviamente podéis tocarlas vosotros, cambiar algo que os guste más, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, son listas de ejemplo. Vamos a ir a jugar con la completa, es la que quiero que se vea. Y nada, vamos a buscar una partida, y ahora en cuanto encontremos una decente, pues volvemos y le damos. Vale, pues ya estamos por aquí. Vamos contra Bonnie, tenemos buscador... Esquipeable. No es malo, eh. En vainilla tampoco entraba mal, pero prefiero... Efectito. Aquí los dos queremos llegar al late chilling, así que... Dudo mucho que vayáis a ver muchísima acción. Robamos cartas y pasamos. Y otro de esos, perfecto. Y otro de esos, perfecto. La cosa es que me está plantando a Blocker, está jugando lo raro. Voy a hacer que Galdino tenga value, y así amenazo también Pudin. En este matchup no me sirve, es pa' una mierda. La verdad es que no. Vale. Y pasamos turno. Voy a colocarme un poco la mano, que si no es un lío. Por aquí... Por aquí... Por aquí... Por aquí... Ah, sí. Mano colocadita. ¿Qué toque me da si no? La madre que me parió. Vale. Ahora ya debería empezar a bajar cosas interesantes. Me sigue pegando de 5. A ver. Es que son cartas gratis, pero es que voy a bajar los Mijox. Entonces, de uno sí que puedo prescindir. Bueno, y me he congelado, estoy a 6. Me sigue siendo perfecto, así que... Ok. Voy a pegarte con el líder. Me giras en las Bones. Ok. Asumes. El croco es lo siguiente que entra. Y entra bastante fresquito, la verdad. Y me voy a quitar... Lo del vainilla no es malo, pero... Creo que sí que es el vainilla. De 6 a cabeza. No block. O carta chilling. De 5 a cabeza. Por 8. Voy a hacer block free, la verdad. Ahí está, Carrot. Ok. Me congelas el... Aquí cae casi siempre croco. Y son 7. Me quedan 2 donis que puedo ponerle al bicho. Ya lleno, lleno. Vale. Vamos quitándole blockers. Fin. Y aquí de estos... A este siempre. Y de aquí... En el siguiente turno ya podemos bajar el caído de 10, porque ya le hemos dejado a 3 vidas. Entonces eso es bien. Y tenemos mano luego para hacer payasadas. Entonces... Tú creo que ya me sobras. Ahora él me puede bajar un doffi de 10 bastante rico aquí. También te digo, tiene la presión de tener que limpiarme mesa. Ahí está. Y esto lo puedo defender bastante fácil. Esa la dejó pasar. Entra fresquito el sa... Oh, entra bien. Entra... Por lo que sea, entra bien. Entonces... Aquí hay que meter presión aquí. Y esto se va a ir fuera con el buggy. Y a chuparla. A pegarle toda la carrot. Le voy a fundir la mano en base de quitarle carrot. Dame cartas, dame cartas. Tú dame cartas. Te voy a dejar esa mano vacía. No pasa nada. Te voy a quemar la mano en base de quitarle. 6 y 4. Te voy a quemar la mano en base de quitarle. Te voy a quemar la mano en base de quitarle. 4 y me quedan los 5 para la habilidad. Como te quemo la mano. Te vas a ir calentito. Me voy a trasear uno de estos. Y va a bajar esto aquí. Y adiós, Zoro. Te ha sido calentito. La medicación me está haciendo daño a la cabeza. Perdonad. A ver. Ya era medio subnormal de base. Pero... Y ya no quiere jugar. Ah, es que me iba... Probablemente ahora me iba a limpiar algo. Pero es que le iba a caer a un caído de 10 que me iba a robar 4 cartas. Y muy probablemente me iba a sacar otro boogie de ahí. Es que... Quiero decir, buggy en este tipo de matchups es que lo tiene muy bien. Muy, muy bien. El problema es cuando juega contra algún deck negro que le consigue limpiar todo. Que ahí estás jodidísimo. Pero es que contra esto es full chill. Es que es full chill. Y es que ya está. Haces esto... Y a ser feliz. No tiene mucha más ciencia. Y como veis tenemos un número de cartas en mano bastante, bastante saludable. Así que nada. Este es un poco el deck. Espero que os haya parecido interesante. Os lo voy a dejar aquí otra vez. En cuanto salga el buggy zapato asqueroso... Ya lo he dicho antes. Pero es que mejora mucho el deck. Mientras tanto va a haber que hacer un apaño con la otra lista. O alguna versión similar. También con el tema del Mihawk. Pero bueno. Es lo que hay. Así que nada. Espero que os haya sido útil el vídeo. Que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo... Bueno, casi me olvido. Dadle al botón de suscribiros. Que ya lo he dicho al principio. Pero estamos a nada, a nada de los 5.000. Y queda menos de una semanita para el aniversario del canal. Así que... Dadle al botón de suscribirse. Gracias. Apreciado. Y también hagan de like. Las notificaciones. Dejad un comentario. Y ya que estáis me podéis seguir también por Twitter e Instagram. Facilito, ¿verdad? Y podéis uniros al servidor de Discord. Muchas gracias. Ahora sí. Adiós.